hola y bienvenidos a otro nuevo video de el youtube, hoy estamos en el clandic crush de una saga que no lo he subido hace mucho, sino en el clandic crush saga como en el meray, asi que acabo de abrirlo hoy 27 de octubre, asi que vamos a ver de que se trata como pueden ver, esto parece que esta, esta como menos impresionante, solo a 3 combinaciones mas, sigue tocando en cualquier parte de la pantalla para continuar, bueno, pues parece que tecnicamente, he visto, hasta la musica esta diferente, hasta esta muy diferente ahora si se ha meto un poco mas aburrido que el clandic crush, solo a saber impresionante, ah que, si ah, no alcanzas mira que tal les va a tus amigos, con el espectáculo selecciona buster, si no puedo buster, se hace que no se pueda aclarir va a tirar un caramelo a rayas especial, toca en cualquier parte para continuar bien, aprende rapido, logra mil novecientos de puntos, para superar el nivel pues, sinceramente esta un poco interesante no se si, eh si, si estos juegos como calicruos alguien pudo terminarlo sinceramente yo lo pudo a ver de que tengan como mil horas de juego y para mis buenos se cumplió el video de juego y 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 Al canceler decía impresionante Haga ha superado a la primera Logra cuatro mil puntos en dieciocho movimientos Intento una combinación en forma de J o N Este caramelo con envoltorio elimina muchos caramelo Ok El objetivo es cuatro mil y ya tengo cuatro mil ochocientos ochenta Así que ya lo quedé con el objetivo Sinceramente estaba muy aburrido Así que como estaba tan aburrido Quise hacer estos videos de diez minutos Y si voy a hacer videos de esto Porque tecnicamente no tengo nada más que subir Porque acá que me han cambiado todos los juegos de mi canal Como por ejemplo para el video que puede que me hagan un poco Acá al parecer no se pueden los pescados Así que toca así tecnicamente Impresionante Hágalo Ha superado a la primera Lo único interesante de este juego es la música que ponen al final Sinceramente Combina estos caramelo especiales para ver que pasa Voy a combinar para abajo No pasó casi nada Pero bueno Ah bueno al parecer el objetivo era cuatro mil quinientos Y ya llegué a mil novecientos ochenta Y no había cuanto de descuenta De eso Realmente es para muy mucho mejor Acá tiene más especiales Que el Candy Crush Sudazaga Pero sigue siendo más interesante El Candy Crush Sudazaga Me pregunto si en un futuro vas a desbloquear dos peces Impresionante Impresionante Haga lo ha superado a la primera Sinceramente no se de que sirve eso de nivel Bueno yo pensé que eso cambiaba pero no Combina cinco caramelos para crear una bomba de color Desliza y elimina todos los caramelos de ese color Prueba a combinar caramelos especiales con deliciosos efectos Ok ya llega el portal Mejor voy a hacer esto de a diez niveles por video Cosa que está muy aburrido de ver ya lo sé Pero no hay nada que voy a hacer Porque no hay peces No hay nada que voy a hacer Listo hemos pasado al nivel cinco Impresionante Alá lo ha superado a la primera Me gustan tus movimientos dulzones Quiero ser tu amiga ¿Cómo te llamo? Obviamente Todo el mundo conoce mi nombre Porque técnicamente Es el nombre de mi canal Y no se puede más Así que por qué solo yo hace la vida Porque no puedo más La vida Eso sí Si no carga Como ya está a punto de ser los diez minutos Dejo el video hasta acá No se ha encontrado conexión a internet Quítalo de nuevo basta Ah que pendeja Bueno mejor dejamos los videos De a diez minutos Así que chao Y nos vemos hasta la próxima Y ese tipo se ve muy mal Bye